Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. Llegó el momento, lunes y niños, de mandarlos a la cama con una sonrisa. ¿Quieren ver los pelos de Bárbara Mori? Esta bellísima actriz, modelo, ve nomás qué cosa tan bonita. Pero quieren ver los pelos de Bárbara Mori. Es productora, es una mujer brillante. Es una mujer brillante, en efecto, pero ¿quieren o no ver los pelos de Bárbara Mori? Ahí están los pelos de Bárbara Mori, miren. ¿Qué hubo? Esta fotografía la subió ella a sus redes sociales. Y pues deja ver unos bellos, un poco... Bellos brazos. Yo lo que no puedo creer es que sus antebrazos no combinan con la alfombra, oiga. No, es que la alfombra se veía como muy tercita y los pelos estaban largos. Pero da tranquilidad. ¿Por qué? Si hay pelito, no hay delito y se asiste el caminito, ¿cómo está? No, bueno, déjala. No, mira, tal vez estaba caracterizada para su siguiente película. ¿Por qué va a ser el planeta de los simios o qué? No, miren, va a ser la biografía de Josefina Vázquez Mota llamada Una pésima elección. Pero ahora ya puede dejar de ser imagen de las toallas femeninas y puede ser imagen de poradoras industriales. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.